Hola Géminis, hoy es domingo 11 de junio de 2017 y hoy vas a descubrir lo que no sospechabas. Pondrás las cosas en su sitio y orden en tus asuntos, tanto sentimentales como de otra índole. Te despiertas muy animoso, con una alegría interior que no puedes explicar pero que te hace sentir bien. Este es el tiempo de vivir, no de lamentarse. Aleja de tu lado a las personas negativas, llenas de problemas, porque eso solamente te atrasa en tu camino. Espera algo muy hermoso en tu vida sentimental a medida que se acerque tu ciclo posterior que se inicia a partir del 18, pero mientras tanto disfruta de tu tranquilidad emocional. Procedamos a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. Quédate hasta el final del vídeo y descubre tu predicción completa. En la salud es hora ya de aumentar tu concentración, pues podrías estar con estrés debido a problemas personales y desatender lo que haces, actuando de forma precipitada e inapropiada. En el trabajo, lo que hagas en estos días no pasará desapercibido para quienes tienen que ver contigo en tu trabajo o en tus relaciones sociales. Haz lo tuyo, sigue como vas y pronto tendrás el reconocimiento que mereces en tus asuntos laborales. Y ahora, en el amor. En el día de hoy, si en estos momentos estás libre todavía, no dejes pasar la oportunidad que va a presentarse en tu vida sentimental. El amor no conoce de fronteras, pero sí que conoce de límites personales y mentales. Así que haz el favor y no te quedes en casa lamentándote de tu pasado o del daño que te hicieron o de lo mal que lo pasaste. Sal, que te dé el aire, respira hondo y cree otra vez en el amor. Hubo un día que te enamoraste de tu expareja y ¿verdad que fue hermoso? Pues volverá a ocurrir, volverás a enamorarte y volverás a ser tan feliz como lo fuiste en el pasado. Y si ya tienes pareja, no descartes estas palabras, utilízalas también. Refuerza tu relación, que sea sólida, que sea firme y que sea intensa. De ti depende y de tu actitud también. Hasta mañana, Géminis. Disfruta de tu excelente domingo.